Con septiembre vuelven los hábitos saludables y el deporte es uno de ellos. Coincidiendo con el inicio del curso escolar, el polideportivo de ESA Boyal AOSA Sport estrena temporada en las áreas de actividades acuáticas, raqueta y pala, boxeo, aire libre y actividades físicas. Salimos con una oferta, como siempre, muy amplia en todas las áreas, reforzando las áreas que trabajan al aire libre, como puede ser raqueta y pala, abriendo algún grupo más e intentando darme una oferta. Con los grupos de aire libre de escalada estamos intentando sacar también grupos los fines de semana para menores, que sigue habiendo demanda, la gente quiere seguir practicando deporte y medio seguro y el aire libre les da esas garantías. Como novedad de la temporada, en el Centro Sociocultural Claudio Rodríguez se han acondicionado y equipado tres salas destinadas al programa de actividades físicas senior y adultos y se mantienen en cualquiera de los centros deportivos municipales las medidas de prevención de contagios para que el deporte en Sanse siga siendo seguro. Evidentemente la mascarilla sigue presente en las actividades al interior, el distanciamiento de seguridad marcado sigue presente y hay limitaciones de aforo de momento en los diferentes espacios. La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes pone al servicio de la ciudadanía esta oferta que incluye un cuidado programa de actividades adaptado a todas las condiciones físicas con clases de yoga, fitness, pilates, actividades acuáticas, estiramientos, zumba, tai chi y muchas más opciones. Toda la información se encuentra en la sección de deportes de la web municipal o en las oficinas de atención al público del Polideportivo de ESA Boyal AOSA Sport. Vuelve el calendario de actividades para este curso y con él la energía del grupo, los retos personales, el bienestar físico y mental y todo lo bueno que nos ofrece el deporte.